Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este que es tu espacio. Yo me llamo Sara, gracias por acompañarme. En el día de hoy vamos a probar estas mascarillas de la marca de Abahar. Que vienen siendo estas. Esta en particular es la Aqua. Tienen varias mascarillas. Estas las pueden encontrar en su tienda de Amazon en línea, pero así nada más para mencionarlos. Estos yo los recibí nada más para probarlos por la aplicación que se llama 08 Liter que yo ya les he mencionado en varias ocasiones de esta aplicación donde te mandan productos coreanos. Entonces, pues sí, me mandaron esta caja con 8 mascarillas en total y pues estas mascarillas son a base de ácido hialurónico. Dice que tienen complejo 5 de ácido hialurónico, que esto va a ayudar a darle a tu rostro hidratación. Que son mascarillas a base de 100% algodón puro, que están suavecitas y que no se sienten pegajosos contra tu cutis. Otro de los ingredientes que traen estas mascarillas son silicona, parabenos, no perdón, no es que no tengan, es que no tienen, porque 0 tienen estos ingredientes que son silicona PEG. Que aquí les voy a poner qué es lo que significan, parabenos, fenoxil ethanol, o sea, alcohol, no tienen alcohol, trianolamine y colores artificiales. Estas se aplican de 10 a 20 minutos y pues aquí vienen todas las instrucciones. Estas marcas yo se las tengo en Amazon, en el foldercito que se llama 08 liter, por si están interesados en adquirir estas mascarillas o simplemente se meten a Amazon y las encuentran como a bajar, con V de vaca y J, a bajar. Bueno, entonces, como hace mucho que no les hacía una reseña de mascarillas, pues vamos a hacer esta. Me encantan a mí los productos coreanos, si me siguen saben que yo soy mega fanática del K-Beauty, así que pues vamos a probar esta mascarilla. Entonces, ya me limpié mi rostro, me lavé mi rostro, porque ya casi es al final del día, entonces pues traigo su bolsito y demás, entonces ya me lavé mi rostro. Y pues vamos a sacar, dice que salves el contenido extra para que lo puedas utilizar. Yo lo que hago, que me lo pongo en mi mano, en mis manos y en el cuello, ya cuando, cuando termine. Yo no sé, pero los productos coreanos huelen riquísimo. Son bien, huele al típico producto o mascarilla coreana. Si han usado mascarillas coreanas saben a que huelen y huelen riquísimo. Como, está muy suavecita, se siente bastante fresca, está fría, bueno, obviamente está fría. Uff, se siente deliciosa y eso que apenas me la estoy aplicando. Ok, vamos a esperar. Dice que, ¿qué les dije? Eran de 10 a 20 minutos. Vamos a esperarnos 15 minutos. Y, a ver qué tal nos va. Ok, vamos a esperarnos 15 minutos. Bueno. Ok, pues ya pasaron los 15 minutos. Todavía está mojadita la mascarilla. Ya ves que cuando, bueno, pasa que cuando usas una mascarilla, a veces ciertas zonas están más secas que otras. Eso quiere decir que esas zonas realmente necesitaban esa nutrición o esa hidratación. Y aquí, pues no está tan, tan seca. Quiere decir que mi cara no estaba tan, tan mal. Entonces vamos a quitar la mascarilla. Uff, en serio que huele riquísimo. Quiero que huela porque huele riquísima. Ok, vamos a ponerla acá. Y lo que me gusta hacer es que vamos a masajear lo que haya quedado en rostro. Vamos a masajearla. Y vamos a agarrar un poquito de lo que quedó. Aquí en el paquetito para poner un poquito más en cuello. Si tuviera este descubierto aquí, me hubiera puesto un poquito más, pero como no, vamos a agarrar un poquito más y vamos a ponerlo en cuello. Ok, entonces se siente bastante rica. Se siente muy fresca. Se siente bastante cómoda. Ahorita siento que mi cutis está bien, bien saturado en hidratación. Vean ese glow que ha dejado esta mascarilla. Se siente bastante jugosita. Se ve bastante jugosita ahorita mi piel. Me hubiera encantado haberme la puesto, por ejemplo, para antes de una aplicación de un maquillaje, para un evento. Estaría fabulosa porque tu piel estaría muy preparada para cualquier aplicación de maquillaje. Porque así no va a comerse esa base. Entonces estaría fabulosa para antes de un evento especial. O simplemente para relajarte en dominguito, tu tecito verde, tu cafecito, como quieras relajarte. Pero, o sea, vean cómo es que se ve la piel. Se ve bastante jugosita. Como dice ahí, tiene un complejo de 5 o 5 complejo de ácido hialurónico. No sé, la verdad es que viene en coreano, pero así está explicado. Entonces, si no saben, el ácido hialurónico lo que hace es que aumenta la absorción o aumenta la humectación de tu piel. Por eso es muy importante tener un ácido hialurónico o un producto a base de ácido hialurónico en lo que es tu rutinita del cuidado del cutis. Entonces, digo, vamos a darle tiempecito, vamos a darle unos 10 minutitos nada más para ver que se termine de absorber este serum que trae la mascarilla. Y ahorita nos volvemos a ver nada más para ver cómo ya seco se termina viendo el rostro. Muy bien, dejé pasar un poquitito más de 10 minutos, casi casi 15, porque realmente quería que el producto, el serum se absorbiera bien, que secara bien para realmente poder ver los resultados finales de esta mascarilla. Y, bueno, me ha encantado. Vean ese glow, mi cara se siente bastante humectante, se siente un poquito pegajosa, pero digo, eso siempre pasa con las mascarillas donde te deja un poquito pegajoso el cutis, pero digo, nada terrible, así que sea molesto ni nada. Realmente me gustó cómo dejó mi cutis bastante bien humectado, no me irritó, no me causó ningún efecto, pues no deseado. Este, pues sí, o sea, realmente me gustó esta mascarilla, en serio se las recomiendo ampliamente, como les dije al principio, esta caja o este kit de 8 mascarillas o 6 mascarillas, las pueden encontrar en línea en Amazon, aquí les va a aparecer el precio de esta caja y también como lo dejé al principio, yo estas, esto fue lo que a mí me tocó y esto es lo que yo les quise traer y probar juntos porque es la primera vez que estoy probando la mascarilla y la verdad es que me gustó, así que le doy un 10 a esta mascarilla Aqua A Solution Mask de Abajar. Así que si tú llegaste hasta aquí en este video, por favor, suscríbete, dale like y coméntame qué tipo de mascarillas son las que a ti te gustan más y este, y si a lo mejor tienes curiosidad por probar estas de abajar o no. Así que, pues nada, muchas gracias por acompañarme en esta pequeña reseña, espero y verlos en el próximo video, así que opriman ese botoncito y esa campanita de notificaciones. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo video y que estén muy bien. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.